Queremos agradecer, porque ya lo vemos ahí ubicado y listos para poder plantearle nuestro tema del día de hoy, a don Luis Roberto Escoto. Gracias don Luis Roberto por estar allí. Don Luis Roberto Escoto es representante en el Paraguay de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud para hablar acerca de un tema, diré, recurrente aquí con los compañeros, con Estela y con Fito. En la semana estamos hablando permanentemente, Luis Roberto, de este tema. Cuando aparece la información, dice, apareció un virus diferente a lo habitual en la, creo que fue en la Gran Bretaña la primera, ¿verdad? Sí, una variante del virus. Una variante. Después, si mal no recuerdo, alguien habló, ¿no? Dice Sudáfrica. Sudáfrica. Lo último, más cerca todavía, acá dijeron, no, Brasil también nos muestra un giro en la composición, no sé cómo se llama eso, biológica, genéticamente, ¿verdad? Del virus. Y entonces, ¿qué es lo que se sabe en resumen a esta altura de este nuevo año en el mes de enero? 15 días pasaron del inicio del año. Muy buenos días Luis Roberto, gracias por atendernos. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, Estela. Muy buenos días, Fito. Muchísimas gracias por la invitación de compartir con ustedes este momento y con su audiencia. Lo cierto es que sí ha saltado el tema de variantes como un tema de preocupación. Y como usted señalaba, hasta ahora se han registrado, por lo menos se han publicitado fuertemente la variante del Reino Unido, de Japón, de Sudáfrica, ahora la variante amazónica. Pero lo cierto es que hasta este momento, con la información que disponemos, no pareciera que, primero que esta variante es normal, es esperable. Se habla de que probablemente hasta unas 100 variantes de este virus se pueden haber dado hasta ahora. Porque el virus va ajustándose y adaptándose a diferentes condiciones climáticas y también está tratando de sobrevivir a las medidas que venimos haciendo, a las medidas de trabajo de marzo, al distanciamiento. Entonces, él está tratando de buscar formas de sobrevivir. En ese sentido, tiene algunos cambios que, por suerte, hasta ahora no son cambios en su estructura principal, digamos, para que se entienda, sino que son cambios más bien en sus composiciones externas. Que, si era lo menos la información disponible, es que no puede tener una aceleración más rápida de transmisión, pero no tiene un impacto en términos de la gravedad de la enfermedad, ni también en términos de la mortalidad. Ese es el conocimiento que se tiene, se está estudiando mucho y se le está pidiendo a los países que tienen las capacidades de estudiar estos cambios en el genómico, como se llama, del virus, que estén alertas y estén informando. Pero, hasta ahora, la verdad que la situación no pareciera que se complica mucho más de lo que ya hasta ahora hemos tenido. O sea, en resumen, Estela, Fito y el señor Luis Roberto Escoto, hasta ahora la variante consiste en la velocidad del contagio, no en el agravamiento de la enfermedad que pueda causar el virus. Ese sería el resumen a este 16 de enero. Ese es el resumen, pero recordemos también que en la medida que más casos tenemos, también indirectamente vamos a tener más casos graves, personas que se van a infectar con mayores posibilidades, desarrollar un agravamiento y, lógicamente, indirectamente va a tener un impacto muy fuerte en los servicios de salud. Y seguro que se va a aumentar la mortalidad. No es en sí mismo el virus, sino al tener muchos más casos en nuestra comunidad. Los efectos de la velocidad de contagio, digamos, directamente. Exactamente. Bueno, y esos efectos impactan directamente en la capacidad del sistema de salud, ¿verdad? Que al no poder atender a todos de la mejor manera, hace y genera que, bueno, se den más muertes. Estaba leyendo que para la Organización Mundial de la Salud es una llamada de atención lo que está ocurriendo en Manaus, no por la nueva variante del virus, sino por la falsa sensación de seguridad que tenían en la zona y cómo se relajaron y ahora explotó Manaus en cantidad de casos. Esta es una situación, bueno, ahora lo estamos viendo en Manaus, pero eso también pasó recientemente en Europa. Si usted ve, ellos habían logrado tener una situación, diríamos, bastante controlada cuando más o menos para el mes de julio, agosto. Y también se relajaron, se confiaron, la gente empezó a tratar de llevar una vida relativamente normal, digamos, y también dispararon de una manera mucho más grande que habían tenido en la primera ola. Y ahora, en la segunda ola, en la tercera ola que estamos viendo también en algunos países de Europa y también estamos viendo en algunos estados de Estados Unidos, la situación ha alcanzado niveles mucho más grandes y mucho más acelerados que en las olas anteriores. Una cosa que es importante señalar es que el día de ayer rompimos a nivel mundial el hito de más de 2 millones de defunciones y en este momento tenemos ya casi 94 millones de casos. O sea, la situación a nivel global está muy acelerada prácticamente en todos los países del mundo. Por eso es tan importante que reforzamos las medidas que ya conocemos, las medidas que ya han sido claramente probadas, validadas, que salvan vidas y previenen la enfermedad como el distanciamiento físico y el uso adecuado de las mascarillas, por ejemplo. Señor Escoto, no es para causar alarma, la compañera Estela tiene una pregunta, pero me gustaría que nos repita, porque los datos son fundamentales para tener en cuenta. Este último dato que usted no mencionaba, ¿en el mundo hemos alcanzado cuántos casos de fallecimiento en estas últimas horas dijo? Ayer se superaron los 2 millones de casos. Hicimos casi 400 mil casos el día de ayer, solo en la región de San Francisco. Bueno, entonces, en los números globales. Y tuvimos más de 7 mil fallecimientos. Bueno, es altísimo, por eso digo, son entonces 2 millones de fallecidos, porque, a ver, estas corrientes que dicen, sí, pero en relación a la densidad demográfica. O a otras enfermedades. Y a otras enfermedades, o la densidad geográfica mundial. ¿Qué? ¿2 millones? Nada. ¿2 millones? Nada. Y 28 mil por día. Y bueno, ¿cuántos casos de contagios tenemos? Estamos teniendo, no sé cuántos millones de contagios en el mundo. 90, casi 94 mil, 93 mil 943 fue en el informe de ayer. O sea, prácticamente hoy superamos los 94 millones de casos. 94 millones de casos. Sí, Etela. Sí, yo quiero preguntarle al señor Scotton, sobre todo porque nuestro país se inscribió, por llamarlo así, al sistema COVAX, que es la repartija equitativa, más o menos, para los países que están en eso de, más o menos, entre el 20 y 30 por ciento de vacunas. Para, diríamos, asegurar la provisión de la vacuna. Pero ayer nos anunciaba que la vacuna rusa también está, se posiciona, dice, última hora, a la cabeza de las otras vacunas que arribarán al Paraguay. La primera pregunta que le hago con el sistema COVAX, ¿cuándo tendríamos las vacunas en Paraguay? Y la segunda, ¿cuál es su opinión sobre la Sputnik? Bueno, primero es importante, Estela, entender un poco qué significa el mecanismo COVAX. Por favor. Es un mecanismo, podríamos decir, primero que es un instrumento financiero que ha sido por la Organización Mundial de la Salud, junto a otros socios importantes a nivel mundial, que unos que tenían ya una, tienen una responsabilidad de una historia muy importante en vacunas, como es la alianza Gavi, también el Banco Mundial, UNICEF, muchos países también se inscribieron en este mecanismo para apoyar. Como un mecanismo financiero que está dirigido realmente a garantizar que la vacuna sea segura, eficaz, que todo el mundo tenga un acceso equitativo a esta vacuna lo antes posible. Entonces, como mecanismo, ha venido trabajando no solo en los aspectos financieros, sino que también nosotros estamos involucrados fuertemente en dar capacidad técnica a los países para que puedan tener las condiciones necesarias cuando llegue la vacuna. Lógicamente, nosotros entendemos por qué los líderes mundiales tratan, en primer lugar, de proteger a su propio pueblo. Sin embargo, tenemos que entender que la respuesta a esta pandemia tiene que ser colectiva, porque ningún país va a estar a salvo y ninguno de nosotros va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Por eso creemos que es un esfuerzo mundial sin precedentes que está poniendo a prueba, no solo el sistema multilateral, sino también el sistema de solidaridad mundial. Vemos con preocupación, como ayer lo señalaba nuestro director general, que 10 países prácticamente en este momento han, yo no diría que no, pero sí tienen bajo su dominio, su control adquirido alrededor del 95% de la vacuna que se ha producido. 10 países, o sea, el resto de países del mundo han tenido acceso a alguno que otro país, como en el caso de América Latina, bueno, Chile, Argentina, Costa Rica, digamos, han tenido pequeños volúmenes de vacunas que les han permitido iniciar ya su vacunación. Pero esto ha estado condicionado porque han participado tanto en los ensayos clínicos, como también, bueno, los países industriales del primer mundo, ellos han hecho inversiones muy grandes. Básicamente se estima que más del 80% de la inversión que se está haciendo en vacunas, en el desarrollo de vacunas hoy, viene de los sectores públicos de estos países. No es una inversión del sector privado, es en su gran mayoría una inversión del sector público. Lógicamente, esto les da unas posibilidades de poder tomar vacunas. Recuerden el año pasado que en este momento estábamos viviendo una situación parecida hasta con los hisopos para hacer las pruebas. No habían hisopos, no habían mascarilla, no habían respiradores, no teníamos acceso a una de las herramientas fundamentales. Porque estos países incluso cerraron sus fronteras y no permitían que estas herramientas llegaran a, sobre todo, a los países de bajos ingresos y ingresos medios, como en el caso de Paraguay. Tuvimos enormes dificultades. Esto lo estamos viviendo nuevamente con las vacunas. Pero el mecanismo COVAX está, nuestros líderes están trabajando muy de cerca, no solo con los productores, sino también con los países, para que pudiéramos tener la vacuna a la mayor brevedad. De acuerdo a la estimación última que nos presentaron esta semana, podríamos tener, tenemos esperanza, digamos, de poder tener una vacuna o a finales de marzo o a finales de abril en el país. A eso estamos apostando y esperemos que se den las condiciones para que así sea. Se adelantó, entonces. Si no, también es un poquitito más adelante. ¿Qué se adelantó? Sí, porque en realidad cuando hablábamos con el ministro Mazzolini, él estimaba finales de mayo y junio la llegada de las vacunas a través del sistema COVAX. Entonces, para mí lo novedoso ahora es que se está adelantando la posibilidad. Es una buena noticia, realmente sí. La estimación que ha habido hasta el jueves que nosotros teníamos lo que planteaba el ministro. Una reunión que hubo el jueves, se dio esta información que hay avances muy importantes. Ya el 18 de abril, el mecanismo COVAX anunció que ha establecido un acuerdo para acceder a 2 mil millones de dosis de vacunas durante todo el 2021. O sea que la meta que tenemos es llegar a obtener 2 mil millones de vacunas a finales del 2021. Esto se va a ir dando poco a poco. Si ustedes, no sé si tuvieron la noticia deyer, Pfizer va a suspender por unos días la producción de vacunas para hacer ajustes y hacer acoplar nuevas inversiones que han hecho para acelerar la producción. Porque la verdad es que la producción es muy limitada, mucho más baja de lo que se había estimado. Ya Pfizer está haciendo esos cambios. Sabemos que también AstraZeneca está ampliando sus laboratorios de producción en India y en otros países, igual que Moderna. Entonces, en este momento ya hay acuerdo para adquirir esas vacunas. Se han sentado las bases que van a permitir hacer una distribución equitativa para llegar por lo menos al 20% de la población en todos los países del mundo. garantizar que los trabajadores de salud y las personas con más riesgo de vacunar gravemente estén vacunados. Esto es lo único que va a permitir realmente estabilizar los servicios de salud y mejorar la economía. Pero hay que tener sumamente cuidado. Esto no significa que tenemos que relajarnos con las medidas. Que lo que he dicho sea de paso, señor Escoto, lo remarcamos desde que comenzó, en realidad en todos nuestros espacios. Pero hoy particularmente dijimos eso en este espacio, tempranito. Ojo, vacuna. Yo tengo la vacuna. No. Es importante eso y voy a darles un detalle que va a reforzar ese punto. Me encantó y tenemos que hacer viral ese mensaje. Nosotros somos la vacuna. Yo soy la vacuna. Que lo venimos viendo desde hace, no sé, nueve meses más o menos en aquel momento. Pero hoy todavía se refuerza más. En España, en una residencia de personas mayores, se vacunó y a los tres, cuatro días, 21 de las personas internas presentó COVID. ¿Cuál es lo que pasó? Y de ellas están realmente graves, creo que son 19. No sé si todavía están vivas. Pero ¿qué pasó? ¿Vacunó? Lo que no se sabe con precisión es si estas personas, cuando se les puso la vacuna, ya estaban infectadas o se infectaron un día después. Eso significa que la gente se aplicó la vacuna y seguramente se relajó. Y la vacuna, el cuerpo, nuestro sistema inmunológico necesita trabajar. Necesita por lo menos 15 días después de que apliquen la vacuna para que el sistema inmunológico ya logre tener la respuesta inmune que se necesita. Que con la primera dosis todavía no es suficiente. Hay que esperar un día para que nos pongan la segunda dosis. Y luego esperar también otros 15 días para que ya el sistema inmunológico esté plenamente activo. El cuerpo tiene que trabajar. El cuerpo no es que me pongo como un analgésico, me duele la cabeza, me tomo una tableta de un analgésico y a la media hora, dos o a la hora ya se me quitó el dolor de cabeza. No, en este caso tiene que haber toda una respuesta del sistema inmune que tiene su tiempo. Entonces, este ejemplo de España, de esta residencia, nos ilustra claramente que independientemente de que nos pongan la vacuna, tenemos que mantener las medidas porque tampoco sabemos cuánto va a durar, cuál va a ser la respuesta todavía. Estamos en una fase de aplicación de la vacuna en condiciones de emergencia. Todavía hay mucho que estudiar en la vacuna, todavía no sabemos cómo va a responder esta vacuna en menores de 18 años y en una serie de condiciones que están bajo vigilancia. La Sputnik, ¿qué opina de la Sputnik? La vacuna rusa. Bueno, la Sputnik todavía nosotros no hemos recibido toda la información, se está estudiando. Estamos pendientes como organización de recibir todavía mucha documentación que está en curso. Todavía no hay una publicación en una revista internacional revisada de pares de su fase 3. Sí, es una vacuna que tiene dos componentes. No es como la Pfizer, digamos, o la Moderna, que es la misma vacuna, la primera dosis y la segunda dosis. En el caso de la Sputnik 5, son dos componentes distintos que tienen que estar acoplados para lograr alcanzar esa unidad del 90% que ellos han referido. Por otro lado, hemos visto lo que está pasando tanto en Rusia, pero Argentina, digamos, que ya lleva una cantidad importante de vacunas aplicadas. Hasta ahora los efectos secundarios han sido muy leves y no se ha reportado ningún efecto secundario grave. Así que la vacuna Sputnik también representa, es parte de, y espero que pronto sea parte de la canasta, se llama, de vacunas disponibles. El proceso es muy activo, muy dinámico. Hay 230 vacunas que se encuentran en etapa de desarrollo. Hay 60 vacunas que están en ensayo en humanos y de estas 16 ya están en fase 3. Y realmente una ha sido autorizada por la OMS para su uso en condiciones de emergencia. y se está trabajando en este momento en tres más, AstraZeneca, Moderna, dos de las vacunas que están ahora en revisión del grupo de expertos para poder autorizar su uso. Y hay una misión que está en China también. La OMS todavía no autorizó el uso de la Sputnik. Todavía no, todavía no se ha recibido toda la información. Está, está en ese proceso. Porque no es fácil, es un proceso complejo y está todavía no. En este momento ninguna vacuna, exceptuando la de la Pfizer, ha sido autorizada por la OMS para uso en condiciones de emergencia. Esperaríamos que pronto se pueda realmente revisar y autorizar el Sputnik como las otras vacunas. ¿Qué pasa entonces con los países donde ya están aplicando, señor Escoto? Se está, se está aplicando. O sea, hay la autoridad sanitaria de Argentina. Es una autoridad sanitaria muy reconocida internacionalmente. Ellos ya dieron una autorización para uso en condiciones de emergencia. Y como decía, ya están vacunando, tienen creo que más de 300 mil, no, perdón, 130 mil dosis aplicadas hasta ahora. Y como decía, sus efectos han sido muy, los efectos adversos, que es lo que nos puede preocupar más, han sido muy, muy pocos, muy leves. Así que está en investigación. Y bueno, sabemos que en Rusia se ha aplicado una cantidad significativa de estas vacunas y tampoco hasta ahora han reportado problemas. Así que yo creo que si las cosas siguen bien y seguimos teniendo la información necesaria y se sigue compartiendo todos estos procesos de desarrollo de vacunas, a corto plazo creo que habrá una cantidad importante de vacunas disponibles para poder el país autorizarlo. Así como ayer, la noticia que salió ayer fue más de orden comercial. Fueron el mecanismo que tiene de desarrollo de Rusia, quien anunció que Paraguay había autorizado. Pero lo cierto es que fue muy bien aclarado posteriormente por las autoridades, donde de acuerdo a la resolución adoptada por el país, cualquier vacuna que sea autorizada por una autoridad regulatoria nacional de reconocida internacionalmente, como es la ALMAD, como es la FDA en Estados Unidos, el mecanismo regulador de Europa, etcétera. Estos podrían ser adquiridos en instituciones por Paraguay, que es diferente a lo que se había planteado. Pero, ¿qué apunta a ese sentido? Y qué bueno que lo hayas remarcado, porque lo contrario es como levantar falsas expectativas, claro, sobre procesos que están incompletos. Y hay una población pendiente de esto, lo cual nos lleva siempre a la conclusión de que, como usted dijo, insistimos que este ya es un lugar común, la vacuna somos nosotros. Pero, además, Estela insiste, y creo que usted habló de eso en la vida mundial. Sí. Y estamos viviendo, la experiencia nuestra es de, estamos en tiempo de permanente conocimiento de este tema. ¿Cuál fue la frase que usaste? Como que estamos viviendo... En tiempo real. En tiempo real, todo. No hay un mapa del COVID. No hay. Entonces, vivir en tiempo real requiere... No me diga qué había sido. Usted habló, por ejemplo, de la desesperación que teníamos sobre insumos básicos. Claro. Eso ya quedó en el recuerdo, porque todo el mundo hoy accede a una mascarilla, al hisopado, etcétera. Yo recuerdo lo que era en esos momentos. Hoy eso ya quedó. Ahora es la vacuna. Y en la vacuna, a propósito, y esta es una última consulta que le hacemos, señor Escoto, lo siguiente. Usted hablaba de la pandemia nos lleva a la necesidad de una solidaridad a nivel mundial. La solidaridad no divide el sector público y el sector privado. Nos involucra a todos. ¿Qué opina usted del pedido de las empresas, ya sean iniciativas públicas o privadas, de que los gobiernos de los estados nacionales le garanticen una cierta... No sé si la frase es inmunidad. Indemnidad. Indemnidad es creo que lo que después se dijo ante posibles reclamos por efectos que pueda tener la vacuna en algunas personas, en las poblaciones de los distintos estados. ¿Cuál es su opinión acerca de ese pedido? ¿Qué te hacen y te exigen, es más? Las condiciones. Las condiciones. Garanticen, no, que lo que ustedes van a usar... Dos cosas, confidencialidad e indemnidad. Exactamente. ¿Qué opina usted de eso? Mire, la verdad que han salido esos temas ahora, porque todos estamos... Ahora todos somos epidemiólogos, virólogos, estamos... Cierto. Y nos estamos enterando, pero eso siempre ha estado establecido en todos los desarrollos de producción de vacunas, medicamentos y todas las tecnologías. En 1957 se firmó el tratado del SINCI, que fue ratificado en los 60 en Tokio, en el cual las empresas, la verdad que ahí es parte del modelo económico mundial, para poder desarrollar muchos medicamentos, muchas otras vacunas y otras vacunas y también otras tecnologías médicas, lograron tener estos dos privilegios, si pudiéramos decirle. Uno es eso, la confidencialidad. Ellos son autorizados y ha sido un tema muy debatido en todas, creo que en todas las asambleas mundiales de la salud, para que esa confidencialidad sea relativa para poder ser contra la violencia. ¿Cómo se da la inversión? Usted se compra un medicamento en este momento que vale 10 dólares, para decirle 7 millones de guaraní, pero usted no sabe realmente si realmente está pagando un precio justo o no por ese medicamento, porque la empresa le dice, no, yo invertí 20 millones de dólares en desarrollar ese medicamento. Bueno, muéstrame, ¿dónde está en investigación, en eso, en qué gastó esos 20 millones que usted los quiere recuperar rápidamente? No, está protegido y dice, no, yo tengo confidencialidad y esa información es opaca, realmente no la puedo, es mía y me protege estos acuerdos. Entonces, este no es un tema nuevo, es un tema que siempre está conocido en todos los desarrollos. Y el otro, la intimidad también. Ellos dicen, no, yo tengo que protegerme porque mi empresa no puede, pueden haber efectos, siempre en este caso pudieran haber efectos graves. Vimos que ha habido algunas reacciones alérgicas muy grandes con la Pfizer en alguna, no son muy importantes, pero han habido. Tal vez que la recomendación nuestra es que se aplique donde haya capacidad de poder atender una reacción anafiláctica grave y inmediatamente. Pero son dos cosas, dos criterios que no son nuevos ni específicamente en este caso. Claro, existían siempre, existieron siempre. Señor Escoto, gracias por su tiempo, muy amable y que tengan buen fin de semana. Gracias por estar siempre brindando información. Muchísimas gracias, siempre estamos a su disposición para poder ir actualizando a ustedes y a través de ustedes a la población sobre los desarrollos que van haciendo. Y muchas gracias por esta oportunidad de insistir en la población. La vacuna soy yo, la vacuna somos nosotros mismos y tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, mantener el distanciamiento social. El uso apropiado de la mascarilla es tan importante, el lavado de manos, mantenernos en casa, solo salir si es esencial. Y si tengo algún síntoma de lo que sea, no es alergia, no es resfriado, es mientras no se demuestre lo contrario. Y así vamos a salvar muchas vidas y vamos a salir todos juntos de esto. Muchas gracias, muy amable, muchísimas gracias. Luis Roberto Escoto, representante en Paraguay de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.